Bienvenidos al Llano, a esa tierra inmensa, extensa, que no tiene fin, porque van a ver miles de garzas volando, porque este es un trocito de Colombia lleno de cantos de vaquería, de cientos de caballos salvajes. Nosotros, los colombianos, hacemos parte de Latinoamérica y nuestras raíces están unidas, país contra país, por nuestras costumbres, por nuestra cultura. La Embajada de Colombia en Canadá nos ha hecho una invitación inigualable. Esta vez, Jinetes del Paraíso participa en el Latin American Film Festival, creado por el Instituto de Cine de Canadá. Y estamos muy orgullosos de estar ahí, gracias por habernos llevado a tantas partes del mundo por hacer posible que el Llano, sus cantos de vaquería y el Cholo Valderrama, nuestro Latin Grammy, le hable a gente que quizá desconoce ese lugar tan bello que tiene Colombia. Entonces, hoy, aquí desde la ciudad, en pleno Bogotá, en plena congestión, los invito profundamente a seguir todos los destinos que los conecten con la naturaleza, entender y dejar que la tierra les hable. En nuestro caso, llevamos 10 años haciendo la película y ustedes llevan 20 años haciendo el festival. Hoy, unimos nuestras fuerzas para gritar presente al mundo desde Colombia con nuestro paraíso, que es el Llano. Gracias.